Música 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 El rey no hermanos Si estás seguro de eso aplaude, aplaude hermanos con fuerza Ahora si, palmas para Cristo Música Música Gloria a Dios Música 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 Genial, genial Adiós Música 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 Y por mis redes, su cual abarca, por ejemplo lo que son, vos no te vayas, el pecador. La niña de venir, a levantar a su pueblo, desde la niña de venir, a levantar a su pueblo, desde la niña de venir, a levantar a su pueblo, desde la niña de venir, a levantar a su pueblo. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar, es alguien para consolar, es alguien para liberar. La niña de venir, a levantar a su pueblo, desde la niña de venir, a levantar a su pueblo. La niña de venir, a levantar a su pueblo, desde la niña de venir, a levantar a su pueblo. El único motivo para vivir, eres un Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Y no hay nadie como tú, tú eres todo, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invertible y no hay nadie como tú Yo soy tu hija, la niña de tus ojos Te amaste a mí, me dices dónde Yo soy tu hija, la niña de tus ojos Te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí Te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí, te amaste a mí Cuesta a nadie de temer porque Jesús no importa en esa es Jesús Cristo me dijo que me vaya a la derecha A la derecha, a la derecha Jesús Cristo me dijo que me vaya para la izquierda Voy a la izquierda, voy a la izquierda Jesús Cristo me dijo que me vaya para el a la izquierda Logro a la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda Le dieron un aplauso al señor hermano ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!